Minutos después de las dos y media de la tarde, algunas gotas de lluvia sorprendieron a los celayenses, quienes estaban contentos de que, tras intensas olas de calor, al fin la lluvia sí será presente en Celaya. Pero esta felicidad sería efímera, porque rápidamente la lluvia cobró fuerza y fue acompañada por fuertes rachas de viento que causaron múltiples estragos en la ciudad. En el centro histórico de Celaya, los ciudadanos se vieron rápidamente superados por las fuertes ráfagas de viento, corriendo a buscar refugio rápidamente en los portales del jardín. Por algunos minutos se ve interrumpido el flujo vehicular en el primer cuadro de la ciudad. Las afectaciones de la lluvia comenzaron con cortes de luz que se prolongaron con la duración de la lluvia, la cual también, al estar cambiando rápidamente de sentido, logró entrar en varios edificios y establecimientos, como en Presidencia Municipal. Protección Civil se desplegó a levantar afectaciones provocadas por la lluvia. Se reportaron incidentes en tiendas departamentales y autoservicios en el boulevard Adolfo López Mateos, donde el agua ingresó, y también hubieron cortes de luz. En esta zona, un árbol cayó sobre vehículos aparcados, cerca del Mercado Hidalgo. También un techo se voló en la Escuela Club de Leones, sobre la calle Luis Velasco, en el barrio de la Resurrección. Asimismo, se reportó que un tinaco voló en la colonia Emiliano Zapata. La Escuela Libertad también se vio afectada, pues un árbol cayó sobre la calle de Allende, interrumpiendo la realidad por completo. Para Noticieros Expresa TV, informó Alan Ordaz.